Después de 14 años, la franquicia del Príncipe de Persia se decide en sacar un videojuego nuevo llamado The Lost Crown o La Corona Perdida. Suena raro. Yo me lo descargué, lo jugué, le metí muchas horas, la pasé muy pipa y vengo para acá a hacer tu reseña diciendo por qué me gustó tanto este videojuego y todo lo que deberías saber antes de comprar el videojuego El Príncipe de Persia, La Corona Perdida. Dios mío, el nombre suena horrible. Me presento rápidamente, yo soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube y venga, hoy vamos a un video serio, así que Bobby, lo siento mucho, hoy no aparece Bobby por aquí. Vamos con un video serio hablándote del Príncipe de Persia y por qué deberías invertir tu dinero en este videojuego. O por qué no, quién sabe. Quédate al final para que te entiendas de por qué sí o por qué no. Empecemos en teoría por un punto importante. ¿De qué va un poco la historia de este videojuego? En este videojuego eres un inmortal llamado Sargon, aquí no eres el príncipe como tal. De hecho, tu misión principal es salvar al príncipe que está secuestrado. Aquí te encuentras un concepto persa ancestral, bastante guapo honestamente, el cual tiene de 20 a 30 horas de gameplay. Yo me eché aproximadamente 22, no está nada mal, pero honestamente me lo comí. Ay. Y nos encontramos en un mundo completamente hecho de fantasía, lleno de monstruos, dioses y tienes poderes y demás. De hecho, tu personaje irá desbloqueando habilidades, lo cual hará que tu juego sea un poquito más sencillo, pero al mismo tiempo mucho más complicado. Empecemos porque el personaje se siente bastante bien, para serles honestos, desde sus físicas a la hora del combate. Como la increíble movilidad que honestamente se siente como cuando le pones mantequilla a un pan. Cosa que siento que honestamente le va a encantar a los fanáticos y amantes de las entregas clásicas del príncipe de Persia. Siento yo que esto es un punto muy a favor del juego, que está muy bien elaborado de parte de Ubisoft. Aplausos para ustedes. Si les sigo honesto, no sé qué me gustó más como tal del videojuego. Si su plataforma como tal, su platforming, el hecho de moverte por el mapa y el estilo del juego que es. Porque obviamente, tienes que saber esto antes de comprarlo en un juego de plataforma. O si me gustó más el hecho de como el combate funcionaba y se mezclaba con los movimientos de salto por arriba, salto por abajo. No sé, siento que el juego está muy bien elaborado, maneja muy bien los movimientos como tal del personaje. Y se siente bastante bien elaborado, en mi punto de vista. Ojo, el juego está bastante complicado. Es algo que yo quiero ponerle aquí a ustedes para que sepan. Es un juego complicadito. Quizás no el... ¡Oh, wow! El Den Ring. ¡Ay, me voy a morir! Pero honestamente, el juego como tal, sí lleva su complicidad. Y dependiendo, obviamente, del qué tipo de nivel lo pongas. Pero en muchas partes, yo me quedé moviéndome atrás del mapa, pasando a una sección complicada. Y decían, no puede ser que he repetido la misma sección 350 veces porque no paso por ahí. Porque está complicado el movimiento. Especialmente en... Especialmente en la gente que juega con tecladito. Y algo que me encantó de este videojuego es que en el ámbito del combate, tienes muchas maneras de hacerle cara a un enemigo, por así decirlo. Quieres saltar, darle un mele, bajar, agacharte, pasarle por encima, de hacer un backflip, frontflip, triunfaflístico, y métele tres cachetadas con tu puño abierto. Abierto. Corten. Acción. Lo que voy es que puedes hacer lo que te dé la gana. Eres flexible completamente... ¡Ay, vale! Flexible. Eres completamente flexible de cómo quieres hacer los combates a tu manera. Eso es lo que quise decir, pero me compliqué. ¡Me emocioné, ok! Ok. No voy a decir más nada. Tu personaje como tal, es algo también importante que sepas, tiene habilidades especiales, y el juego consta con un sistema de parry. Esto es algo que a mí me gusta mucho cuando un juego tiene parry. A mí me emociona saber que tienes la posibilidad de bloquear un ataque. A mí eso me gusta. Lo que sí es que el parry está bastante preciso, chicos. El parry siento que es para gente que es buena haciendo parry. Yo no soy la máquina de parry, pero bueno, puedo ser la máquina de perreo. Dale hasta abajo. ¡Epa! Pero lo que voy es, ciertos enemigos de hechos tienen ciertos ataques específicos que si les logra hacer parry, salga con tu personaje, en teoría hace el parry. Si tú lo paras perfectamente donde es, hace un ataque de contraataque instaquilístico increíbleístico. Ya, ahora sí fuera de joda. Hace un ataque muy chulo. De verdad, para el golpe, lo defiende, le mete pim, pum, pam, mini efecto ahí, chum, guam, y queda chulísimo. Aparte mete como unos efectos estilo cómics, que a mí me encantó. Algo que me gustó muchísimo. De repente ves como efectos tipo, no sé cómo explicarlo, tipo anime. Muy cool. En tema de historia como tal, si les soy honesto a mis panas, a mí no me encantó muchísimo. Y eso es lo que sí quiero que lo entiendan. No es un juego que yo recomiendo jugar para o es, ¡Uy, guau, qué tremenda historia! Sino más por la jugabilidad del videojuego. Yo siento que este tipo de juego, específicamente esta entrega, es un juego que tú vas, lo juegas, y bueno, sí, está la historia, pero yo me lo pasé realmente, fue por su jugabilidad y su combate, porque la historia a mí no me enganchó mucho. A mí, como tal, no me enganchó mucho la historia. Pero de nuevo, es mi punto de vista, quizás a ti te encante. Aparte de este juego, con un sistema de misiones secundarias, que honestamente está sencillo, es el clásico, ve, busca, tráeme, de toda la vida, muchachos, es el clásico sencillísimo de toda la vida, que te permite mejorar tu personaje, para así cuando vayas a enfrentarte con los bichos más chetaditos, que hay muchos bichos chetados, tengas más habilidades para pelearles a ellos. Buen sistema, buena mecánica, de verdad que bien implementadita. A mí me gustó mucho. De nuevo, 20, 30 horas, yo me tomé 22 y algo, pero rusheándolo. Entonces, no sé cuánto te puede ayudar a tomar a ti, mi pana. La pregunta del millón, y entra durísimo aquí, ¿realmente vale la pena ver este videojuego? Mira, uno, ¿eres fanático de la franquicia? Brother, ve de una. Dos, ¿te gustan los videojuegos de plataforma? Es un excelente videojuego de plataforma, que aparte de eso, consta con gráficos increíbles, porque se ve espectacular. Y eso, muchachos, es una combinación de un juego que está, a mi punto de vista, ha sido buenos combates, buenos enemigos, gráficos bastante chulos, porque se ve, a mí me gusta mucho como se ve, y aparte es un juego que sale después de 14 años de espera, porque fue larga la espera, yo sí estaba esperando un nuevo príncipe de Persia, y la verdad, me fue bastante contento en esta entrega, no sé ustedes. Quisiera saber su punto de vista, muchachos, quisiera pedírselo, si ya lo probaron, vieron gameplay, ¿qué les pareció? Seanme honestos, quizás mi review no tiene nada que ver con la manera que tú viste el videojuego, y me gustaría saber tu punto de vista, es la realidad. Y aquí tu compa, Armando Botes te pide un buen like mi pana, para que más gente como tú llegue a mi contenido, una buena suscribida, para hacer que mi proyecto esté yendo por algún sitio, y bueno, y no, por supuesto que sí mi pana, en los videojuegos más esperados, que saldrán en la primera mitad de 2024, para que no te pierdas ninguno, que honestamente esa lista está bastante potente. ¡Adiós mi panita!